Parque Nacional Médanos del Chaco Diagnóstico Rural Participativo Organizado por la Fundación desde el Chaco Con el objeto de obtener datos de las características biofísicas y socioculturales Relacionadas con esta reserva de biosfera Los médanos son áreas en proceso de desertificación Según el especialista Sanjurjo Estas dunas proceden de las arenas arrastradas por el río Parapiti en Bolivia Depositadas por la acción hídrica y remodeladas por la acción eólica Probablemente hace por lo menos 7000 años Este río comenzó a trasladarse hacia el norte Con lo que el área de las dunas se expandía Es decir, tomaba cada vez más el rumbo hacia el norte Las dunas comenzaron a fijarse gracias a una vegetación más tensa Cuando el clima árido fue seguido por faz más húmeda De este modo, la comunidad botánica, bosque serofítico sobre dunas Comenzó a instalarse por primera vez hace 5000 años en el centro La deforestación de la zona desequilibrará el fenómeno de los médanos Cuya vegetación herbácea fija a los arenales en un estado equilibrado controlando erosión Sin embargo, la erosión eólica en la zona sigue muy elevada Cualquier modificación o uso inadecuado puede acarrear problemas a la región Las temperaturas son superiores a 50 grados Y la última lluvia se dio en diciembre de 2001 El cambio climático no solo se manifiesta en altas temperaturas Ya que en el 2001 se llegó a 5 grados bajo cero Cuando antes no había sido inferior a 2 grados Vamos a decirle unos pedidos Que son uno Loteamiento del centro urbano El loteamiento que pedimos Es hacia la zona En donde va el asfalto Este es el camino a Bolívar hasta la ruta Trachaco que pasa por el centro Y el asfalto que se prepara Hacia un día que va por Infante Las actividades que nosotros estamos resaltando Es el rally por ejemplo Primerito que resaltamos Que se realiza en el mes de octubre En octubre también contamos con alguna familia del lugar Que tienen venta de galinas, patos y huevos En el transcurso de la realización del transecto Se recorrió 1.200 metros Estableciéndose 6 puntos de muestreo Como resultado se identificaron rastros de faunas silvestres Correspondientes al cureí Guasubirá, tatuborita, borebí Entre las especies de aves observadas Se resalta el loro Las especies de flora observadas en el transecto son Mistol, quebracho blanco, payagua naranja Coronillo, yuquerí, samuú Varias especies de cactus Pasto búfalo, sandía paraí Mandío verde Verdolaga, huaymipiré Baracayanambí, caitus arborio Amapola, carandá El suelo del transecto recorrido Es arenoso en toda su extensión Las especies más utilizadas como fuente de carne Son guasubirá y tatupoyú En el recuento de los hitos de la historia de la localidad Se indica que en 1975 se constituyó el fondo ganadero El comisario Ibáñez nos explica parte de la historia de esta comunidad Unos y el más grande propulsor fue el señor Francisco Calvé, más conocido como Don Pancho En el 82 se unieron a la campaña de Don Pancho Calvé, un señor francés, Joseph Teján Bardella se llama Allá, ahí por la picada 108, puso una casita, se hizo un pozo petrolífero Con la ayuda de una compañía, CEL, que hizo el primer pozo en la zona Y había algunos galpones, el galpón grande de ellos que tienen su herramienta ahí Y en Parapití uno, por la picada 108 Bueno, de ahí se empezaba a trabajar para venir a estos lados Y se eligió el lugar donde se va a poner Donde está ahora asentado el centro de ahí del Semelpa Se hizo la plantación de esta planta Ahí está por ahí como es, esta que come la vaca Leucaena Se hizo unos 5 hectáreas por ahí para hacer investigaciones Todo esto se hizo en ese año Gracias